Hola amigos, este es Moro Televisión y estamos con Eligos BTF, mi hermano lindo. ¿Cómo estás? ¿Estamos en Antalya acá? ¿Vas a recibir tu canasta? Claro que sí, acá hemos estado presenciando la asamblea, como siempre. Acá reunidos con grandes artistas, como acá mi compadre Morito, claro que sí. También está Eduardo del Perú, ¿no? Por ahí, ¿no? Están haciendo la cola. Por ahí está mi papá Eduardo del Perú, ya está, ya está. La cola, la cola, ya está ya. Están haciendo la cola para la canastita. Para el reconocimiento por Navidad, por nuestras fiestas, claro que sí. ¿Qué te parece el despegue de Antalya en este año? Bueno, han habido cambios muy marcados, muy marcados, que nos está conveniendo bastante. Esta unión que ha habido con Soniem, nos está conveniendo a todos, porque, bueno, no solamente somos autores, somos cantantes, músicos, y a eso se le llama ejecutantes. Entonces necesitamos también estar respaldados por todos lados, ¿no? Y sobre todo unidos, ¿no? Tenemos que estar unidos, claro que sí. Claro que sí. Mándale un saludo a Moro Televisión en Navidad. Un saludo para Moro Televisión en esta Navidad y para todo su lindo público de parte de la hija de Alex Lora, Eddie de los BTF. Un gran abrazo y mucho rock and roll por ustedes. ¡Feliz Navidad! Bueno, este era Eddie de los BTF acá en Adai. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!